Las cirugías plásticas suelen ayudar a lucir mejor, pero mientras algunos han conseguido el aspecto deseado, otros han padecido los malos resultados como gloria. Prepárense porque vengo feroz. Y Hollywood tampoco es ajeno al bisturí. Aquí no hay género. Actrices, cantantes, actores y modelos se han hecho todo tipo de retoques que les ha cambiado completamente la cara. La industria del entretenimiento en Latinoamérica también trae sus casos marcados por la obsesión de lifting y hoy te mostramos el top 10. Número 1. Lin Mei. Era reconocida como una gran bailarina que llegó a ser actriz para varias películas como Tivoli, Noches de Cabaret y Las Cabareteras. Liliana Mendiola, que es un hombre real, llegó a arrancar varios suspiros por su gran belleza y por la figura llena de curvas que hasta la fecha intenta mantener. Sin embargo, tampoco es secreto que ha sido víctima de las cirugías plásticas, aunque a un costo lleno de engaños. Era una niña, estaba joven, no tenía arrugas. ¿Te engañó, no? Pues sí, porque querían ganar dinero. Ella trabajaba en Acapulco cuando una señora la abordó y la convenció de que al terminar el procedimiento se parecería a nada más y nada menos que la gran actriz María Félix. Lin aceptó sin imaginar que el colágeno, entre comillas, que le inyectaban, en realidad era aceite de cocina. Me inyectaron aceite de comer, aceite de guisar. O sea, te dicen que es colágeno, pero no es colágeno. Poco tiempo pasó para que los efectos de este procedimiento se hicieran notar. Su piel estaba inflamada y a pesar de que intentó revertirlo, su rostro aumentó de volumen. Al día de hoy, Lin Mei no ha podido recuperarse de ese amargo momento y con su testimonio intenta alertar sobre los charlatanes. Número 2. Lucía Méndez. La actriz y cantante sin duda es una de las grandes bellezas de México. En gran parte que haya conservado su aspecto jovial se debe a su estricta rutina de ejercicios y a su estilo de vida saludable. Aunque eso no es todo, Lucía también ha recurrido al bisturí. La actriz reconoció haberse hecho uno que otro arreglito, pero niega ser adicta a las cirugías. Tal cual soy, no te digo que no me pongo mi botox, no te digo que no tengo mis tratamientos con aparatología, pero es mentira que yo cada rato he estado operándome en el quirófano. Lucía fue la primera mexicana en ser elegida reina del Festival de Viña del Mar en 1983. Y ciertamente ha pasado mucho tiempo desde su debut. No podemos esperar que a los 67 años luzca igual que cuando tenía 20, pero su transformación es sorprendente y hasta el público se lo ha hecho saber. De que cuatro tiros quieres decir guapísima, hay otros que se han hecho mal y no quedan como ellas. El peor pecado de mi vida parece, ¿no, Memo? ¿Cuál? ¿La de la nariz? La de la nariz, pues sí, la única que te... Número 3. Alejandra Guzmán. Uno de los casos más sonados fue el de la reina del rock Alejandra Guzmán, quien estuvo cerca de la muerte. La cantante buscó agrandarse y darle forma a sus glúteos. Con más de 20 intervenciones en su historial, esta parecía una más de rutina, pero no lo fue. Estuve abierta durante cuatro meses con un sistema VAC, que es como una cosa que te chupa. Vas sacando la piel por dentro para que pegara mi piel, porque era plástico, era así. Le pusieron dos caderas de titanio y se sometió a 28 operaciones más para intentar retirar el producto. Pese a esta mala praxis que casi le cuesta la vida, Alejandra Guzmán volvió al quirófano para hacerse retoques faciales que han cambiado su aspecto al punto de dejarla casi reconocible. Me arreglé para ustedes, porque hace mucho no me arreglo. He estado descansando. Número 4. Ninel Conde. Exitosa, cantante, actriz y presentadora, Ninel Conde también ha captado la atención de sus seguidores por los cambios en su aspecto. Si bien se ha transformado desde sus inicios, han sido sus imágenes recientes las que evidenciaron cierto exceso de cirugías plásticas. Claro, ella culpa de esas imágenes a la luz que usó para grabar. Yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé ni pensé que iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Según la Bombón Asesino, ese hinchazón se debe a unos medicamentos que estaba tomando para la rodilla y lo que provoca es la retención de líquidos. Suicidió, grabé el video, la luz, el chingado diprospan y ¡ay ya! Se desfiguró, se destrozó. Los que me siguen y que son gente que quiere inspirarse, con todo mi amor voy a seguirles dando mis coletips. Lo cierto es que Ninel no ha negado sus arreglos y hasta lo ha hecho en vivo. Número 5. Fer Olvera. La vanidad no es solamente cosa de mujeres y el vocalista del grupo Maná es la prueba de ello. Durante sus últimas apariciones, el cantante ha levantado sospechas sobre el uso del botox y las cirugías. Su ex esposa Mónica Noguera confirmó que Fer se sometió a un retoque en la zona de los párpados y un levantamiento de papada hace algunos años. Pero el cantante no ha dicho nada al respecto. En el tiempo que subimos juntos sí se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, operarse los ojos y la papada, pero casi se muere. Buscó rejuvenecerse el rostro. No obstante, el doctor cortó una vena que no debía y por momentos estuvo en peligro. No fue tema menor, por su garganta peligró y por ende su larga carrera artística. Y le hicieron unos tres cortes creo en la garganta, se estaba desangrando. Porque no se tiene que hacer operaciones, porque no se tiene que enfocar en la cuestión física cuando él es tan... Cabe resaltar que fue en los Latin Grammy del 2018 donde el vocalista de Maná sorprendió a todos con un aspecto notablemente diferente. Número 6. Lady Noriega. La actriz y cantante colombiana Lady Noriega fue una de las mujeres más deseadas de Colombia en la década de los 90. Su belleza y talento la llevaron a estar en la cima de la de la farándula. Tanto así, que se rumoreó durante muchos años que era del interés de Pablo Escobar. Ah, no papi. Tú no me vas a obligar a nada. Y no me vas a tratar como tu esclava ni nada que se le parezca, no señor. Ay, panches, no. El papel de Pepita en Pasión de Gavilanes fue uno de los personajes que marcó su carrera de la actriz, que después de esta producción, vivió uno de los momentos más amargos de su vida por culpa de un mal procedimiento de belleza. Y es que en el 2000, tuvo un accidente practicando un deporte que le dejó una cicatriz en su quijada. Buscando solucionar la marca que le quedó, llegó al consultorio de una cirujana plástica que le inyectó biopolímeros en el mentón, que se esparció en forma de bultos por todo su rostro. Tengo que dejar de trabajar casi dos años para someterme a tres intervenciones cada una de cinco horas para poder extraer lo que me habían inyectado en el mentón y en la boca. A pesar de ello, en plena cuarentena volvió a operarse la cara con una técnica que utiliza microtensores, una alternativa de la medicina estética que consiste en hilos que se ubican a nivel subdérmico. La intervención se realizó su esposo el cirujano Rodolfo Chaparro, quien también la sacó del infierno estético. Número 7. Jaime Moreno. Al igual que Andrés García en los 70 y 80, el rostro de Jaime Moreno enamoró a miles de chicas. Su atractivo le abrió las puertas para participar en el teatro, cine, fotonovelas y telenovelas. Pero hoy es innegable que sus arreglitos son evidentes, aunque él diga que solo lo hizo porque se accidentó. No me he hecho cirugías plásticas. ¿Ninguna? Mira, me tuvieron que arreglar la nariz porque me estrellé con un carro. ¿El mentón tampoco? No, para nada. No, no, no. Es un mentón. No estamos ciegos, ¿verdad? Al parecer su vanidad le cobró factura y su obsesión de verse siempre joven terminó transformando su rostro significativamente. Y bueno, para toda pregunta siempre habrá una explicación. Y la dejé en la orillita de los dos lados y se me viene la pesa y me cae en seco. Eran como 60, 70 kilos. Y me cae aquí, mira. Hijo, sentí que me perdí unos instantes. Número 8. Carmen Campuzano. Si existe algo que a la mexicana Carmen Campuzano le sucedió es que tuvo varios problemas personales que arruinaron mucho su vida y también le cambiaron el aspecto. La mexicana fue una de las modelos más importantes de los 90 participando en portadas de Voyage Italia y México. Sin embargo, cuando se revisa su historial de adicciones, se recuerda que socavó su éxito y también destrozó su nariz. La coca, la bacteria, pero indudablemente pues fueron las tremendas rayas que me metí, ¿verdad? Que el uso de la cocaína me iba a afectar de esa forma. Los medios fueron testigos de sus varias crisis por el consumo excesivo, pero tocó fondo cuando por alejarse de los excesos salió de un auto en movimiento y tuvo diversas fracturas en el rostro que terminaron de deshacer la poca belleza que aún le quedaba. En los últimos años Campuzano tuvo ocho operaciones de nariz para intentar mejorar su apariencia. En algunos casos la ayudaron y en otras empeoraron la situación. Hubo un momento en que mi nariz se veía más larga de un lado que del otro y el doctor me dijo pues que no le había alcanzado la piel del otro lado. Número 9. Liz Vega Liz Vega es una de las famosas actrices y cantantes que se ha desempeñado de manera auténtica y sumamente profesional dentro del mundo del espectáculo. Si bien su rostro siempre se ha considerado como uno de los más bellos fue después de algunas cirugías que muchos de sus fans le cuestionaron qué le pasó, pues actualmente luce muy diferente a los inicios de su carrera. Pompa, boobies y luego más para arriba. Más para arriba, me hice en la nariz hace 25 años. Me quité los pómulos cuando hice la película de Newark, porque los pómulos no, los cachetes. Y hace tres años me puse labios, que decía Luroni. La sinceridad de Liz para relatar al detalle cada reglito que se hizo sorprendió a más de uno. Sin embargo, dejó claro que jamás se ha sometido a una liposucción, pues desde joven ha mantenido una vida saludable. Incluso llegó a ser fisiculturista. Yo fui campeona de fitness en el Mister México hace 24 años. Yo toda mi vida he tenido hecho ejercicio. Número 10. Lucha Villa Hoy a Gloria Trevi la critican por esos arreglitos, pero hace 25 años fue la cantante de rancheras Lucha Villa, quien terminó por retirarse del medio, luego de que una operación estética la llevara al borde de la muerte. He decidido cambiar de apariencia. Verme más sofisticada, quitarme un poquito aquí, quitarme un poquito allá. Verme como una cifre. En 1997, tras atravesar su divorcio y a puertas de una novela y un disco, Lucha Villa decidió hacer cambios drásticos en su vida. Todo apuntaba a que la operación sería un éxito. Sin embargo, su presión fue bajando y terminó por causarle un paro cardíaco que la dejó en coma por 11 días. Las secuelas fueron parálisis parcial y pérdida del habla. Lucha Villa no volvería a cantar en un escenso. Sí, su voz se apagó en su afán de pasar por el quirófano. Lamentablemente, hasta el día de hoy, su salud de la exponente mexicana sigue a la baja. Y se sabe que tiene cada vez menos ratos de lucidez y ha empezado a perder la memoria. Un triste desinlace para tamaña artista. Bueno, aquí llegamos al fin. Este top 10 no es el único que existe. Hay otras artistas que no han podido resistirse a los cambios. Desde cirugía de nariz, reducción de mentón y hasta rellenos que les han cambiado las facciones por completo. Y tú, déjame aquí abajo en los comentarios quién crees que falta para una siguiente nota. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.